¿Por qué es un tema muy importante, crítico? Estamos a niveles casi de epidemia con salud mental. Para nosotros, para mi visión, los temas de salud son muy importantes y tenemos que enfocarnos en cosas que afectan a la comunidad y es un tema muy relevante para nosotros ahorita. Creo que hay muchos estigmas que la gente, no sé si por ignorancia o por tener miedo, no sacan temas a relucir porque piensan que la gente los va a criticar o los van a ver de una manera diferente y no debe ser así. Entonces, creo que hay muchas cosas que tenemos que cambiar. Los medios tienen una responsabilidad muy grande de informar a la comunidad porque tenemos los televidentes y los números para dar un mensaje a muchas personas que pueden ser afectadas. En mi opinión personal, tienen un papel muy importante. Gracias. Gracias. Gracias.